Cuando empieza la tormenta, estamos en dos círculos, uno interior y uno exterior. Entonces, hay dos movimientos de la tormenta, ya sea que les toque en el círculo interior o en el círculo exterior, pero les voy a explicar los dos para que se aprendan los dos. Entonces, yo llegué aquí, estoy en mi arcoiris, sobre mi pie en la derecha, voy a hacer el círculo de afuera. Entonces, tengo mi peso en la derecha y voy a hacer la pata, empezando por adelante, a la izquierda, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno. Voy desplazando hacia mi izquierda, dos, tres, y uno, dos, tres, ¿ok? Entonces, esto es rápido, pues esto de aquí, y es pa, 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 y pa, 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 y pa, 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 y pa, 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 pa. Ahora, ¿ok? Brazos, variamos, un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres. Es importante el tiempo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, ¿ok? La idea de este movimiento es el trueno, se escucha el trueno y es el agua que cae como la tormenta, ¿ok? Entonces, estoy en arco iris, y empiezo, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, ¿ok? Hay cuatro de esos, ese sería el círculo externo, y el círculo interno va a ser casi lo mismo, pero no es igual. Entonces, igual, los brazos son, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, pero los pies cambian, entonces estoy sobre mi pierna y derecha. Entonces, me voy y doy el paso. Paso, derecho, paso, izquierdo, me regreso a mi derecha y a mi izquierda. Entonces, estoy dando cuatro pasos. Y aquí, voy a hacer, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Con favorito, estoy aquí y hago, pam, 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 y pam, 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 y pam, 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 pam. Y, al mismo tiempo, los brazos. Estoy aquí, entonces, va al círculo interno. y voy a hacer el círculo interno lo voy a hacer a velocidad estoy aquí 3, 4 y ok de aquí ya sea que terminan en el círculo interno terminan así en el círculo externo terminan así ok, entonces ya sea donde les toque lo que sigue es la tormenta eléctrica que son los rayos que los vamos a representar así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 con tipas entonces yo llegué suponiendo que llegué en el círculo interno entonces dicen que estoy aquí ok y empiezo 3, 4 y 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 ok termino y voy a hacer simplemente tamao pam, 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 pam aplaudo y a la diagonal aplaudo y a la diagonal en esta parte vamos a ir formando una especie de rayo entonces por ejemplo poniendo que yo en la tormenta quedé aquí ok me acomodé y me tocó aquí entonces si yo pienso en el rayo tengo que vamos a irlo sacando hacia afuera entonces voy a hacer pam, pam, pam y 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 pam, pam, pam ok eso ya también lo van a ver en la formación ¿qué tal? hasta que lleguemos que es un desplazamiento muy grande con esto y llegamos al final ¡hey! y eso sería todo